Gracias. Pero gracias a todos por venirse a nosotros esta mañana en este taller de expresiones regulares con Riva y con Steph de ArtLadies en capítulos de Chile. Estamos coorganizando los capítulos de ArtLadies Ciudad de México, Talca y Galápagos. Entonces les vamos a hablar un poco sobre ArtLadies. Las ArtLadies son un grupo que trata de promover la diversidad de género en la comunidad de R. Lo que nosotros hacemos es proveer espacios seguros en los que se pueda aprender un poco más sobre programación, como talleres, charlas, mentorías y se organizan a través de capítulos que están basados en una ciudad específica. Y no están solamente abiertos a mujeres, por ejemplo, están abiertos a todo el mundo, pero la idea es promover que hayan personas de distintos géneros en realidad. También quería recordarles que para hacer este espacio seguro nosotros tenemos un código de conducta que básicamente dice que seamos respetuosos los unos de los otros y que si es que nosotros queremos comentar, lo hagamos de una manera respetuosa para que todo el mundo tenga la posibilidad de contribuir también. Nuestro código de conducta está disponible en ese sitio web. Latin R es la conferencia a la que pertenece este evento en particular y trata de comunicar las diferentes cosas que están ocurriendo justamente en la comunidad de R en Latinoamérica. Este año ha sido una conferencia en línea y como les decía es una conferencia que se basa justamente en el uso de R y su aplicación, investigación y el desarrollo del mismo. Igualmente tienen un código de conducta que está disponible en ese sitio web que ven en pantalla y básicamente es lo mismo, estamos tratando de crear un espacio que sea seguro y básicamente dice que seamos buenos los unos con los otros y nos respetemos. Si alguien siente que está siendo intimidado, que el sitio no es seguro, nos puede contactar a cualquiera de las coorganizadoras. Nos pueden encontrar en la lista de los participantes, las tres, Denise que soy yo, Silvia y Alejandra aparecen en la parte superior de la lista y como co-anfrección. Este es el primer taller que se está organizando como parte del Latin R de este año, del 2020. Es sobre expresiones regulares para limpieza y transformación de datos. Como les mencionaba, esto va a ser liderado por Riva Quiroga y por Stephanie Orellana, que son de Art. Aquí hay una pequeña reseña de Riva, no sé si Riva quieras hablar un poco sobre ti en este momento. No, voy a hablar del resto de la presentación. Pero bueno, de formación soy lingüista, es decir, no vengo del área de computación, aprendí a programar después, porque me di cuenta que me podía servir para las cosas que necesitaba hacer. Y bueno, me gustan mucho los proyectos que tienen que ver con visualización de datos, con programación. Y organizo los capítulos de Santiago y de Valparaíso, que son dos ciudades en Chile que están a una hora y media de diferencia, así que es algo que es manejable. Yo vivo en Valparaíso, pero parte de lo que hago se realiza en Santiago, así que me estaba moviendo entre las dos ciudades cuando uno se podía mover del lugar. Ahora, en cambio, estoy en la cuarentena hace seis meses en Valparaíso sin moverme de mi casa. Y bueno, soy instructora de TireGiver certificada por RStudio. Al final igual hablé. Gracias, Riva. Y ahora está fanorideando, no sé si también quiera o prefiere. Ya que habló Riva, también voy a hablar. Bueno, yo tampoco vengo del mundo de la computación. Soy ingeniera agrónoma y después hice un magíster en recursos naturales. Y ahí también me di cuenta de que necesitaba aprender a programar para hacer el procesamiento de unos datos gigantes que tenía que procesar. Ahora trabajo como científica de datos, me enfoco en recursos naturales principalmente. Me gustan los datos espaciales, esa es mi especialidad, los mapas. Me encanta la visualización de datos y sobre todo a mí me gusta programas. Y también, bueno, me gusta enseñar. Siempre estoy disponible para enseñar lo que sé y también a veces cosas que no sé, aprendo para enseñarlas. Yo soy de R-Ladies Santiago y también soy instructora de TIDI Certificada por RStudio desde este mes. Estamos, perdón, sí, me acabo de dar cuenta. Vamos a hablar un poco sobre los capítulos que estamos organizando este evento. Mi nombre es Denise, yo soy la organizadora de R-Ladies Galapagos. Este es uno de tres capítulos que están presentes en Ecuador y nosotros somos el más joven. Recién nos inauguramos en marzo del 2020, justo antes de la cuarentena. Así que solo hemos tenido un evento en persona y los demás han sido en línea. Y somos auspiciados por R-Consourcing. Nos pueden encontrar en la web. Nosotros tenemos una cuenta de Twitter, el Meetup, donde nosotros siempre ponemos nuestros eventos, así como un repositorio de GitHub, que está, todos los detalles que están disponibles en el GitHub son de acceso libre. Y al momento nosotros estamos buscando, estamos de hecho buscando a personas que estén basadas en Galapagos idealmente, o en Ecuador, que estén interesadas en ser coorganizadoras de este capítulo. Así que si les interesa ser parte del mismo, en www.org.org. Y ahora le doy paso a R-Ladies Talca, Alejandra. Hola a todas y todos. Organizo el capítulo de R-Ladies Talca, que es parte de R-Ladies Chile, que se sumó recientemente en modo online, en agosto de este año. Y bueno, también somos auspiciados por R-Consortium. Y nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram y a través de mi tab. Listo, ya está acá. Ciudad de México. Ciudad de México. Sí, muchas gracias. Bueno, pues, nosotros somos el primer capítulo en México. Empezamos el 31 de agosto del 2017. Ahí están nuestras redes, de Meetup, de Twitter. También algunos recursos que tenemos en GitHub, si les sirve. Sí, la siguiente está bien. Igual que Denise, estamos buscando a más organizadoras. Entonces, si ustedes están en la Ciudad de México y nos quisieran apoyar, pues, buenísimo. O también, si quieren iniciar un capítulo en otra parte de México, escríbanos. Y con mucho gusto las apoyamos ahí a ese correo. La que viene ya. Y bueno, también ahí para que tengan un capítulo en México, entonces, por favor, síganlas a todas en sus redes y se van a enterar porque justo ahorita, como es cuarentena, todos los eventos son online. Entonces, hay muchísimos talleres y, pues, ahí están las disponibles. Les echen los screenshots si quieren y, este, y veanlas. Ya. Y por último, también quería mencionarles que este taller está siendo grabado y va a ser luego compartido a través de las redes de el Latin Art. Y ahora le doy paso arriba para que empiece con este taller. Voy a dejar de compartir mi pantalla en este momento. Muchas gracias. Voy a compartir la mía. Y bueno, la frase típica de la cuarentena. ¿Ven bien mi pantalla? Sí, todo bien. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias, chicas, por recibirnos en sus capítulos de Related. Nos ponen muy contentas poder estar al mismo tiempo en tantos lugares distintas y, sobre todo, en capítulos que organizan personas a las cuales le tenemos mucha estima. Así que, también estamos muy contentas de inaugurar con este taller esta edición 2020 de Latin R, que originalmente se iba a realizar en Montevideo, Uruguay. Pero, debido a las circunstancias actuales, tuvimos que modificar la organización y lo vamos a realizar de manera virtual. Este taller en particular está centrado en el uso de expresiones regulares para la limpieza y la transformación de datos. Vamos a utilizar el chat como el espacio para hacer preguntas. Si hacen clic en su barra de Zoom, donde dice chat, se les va a abrir acá. Lo pueden poner para que quede al lado de su pantalla o que quede separado. Ustedes pueden elegir, pero la idea es que, si tienen alguna duda o consulta, la hagan en el chat. Todas las preguntas son bienvenidas. Es importante que hagan preguntas para que vayamos resolviendo cualquier duda que vaya quedando en el camino. Aclarar también que este taller está pensado de manera modular. Es decir, cuando lo diseñamos, lo diseñamos con pequeñas partes distintas. Y en caso de que por tiempo no alcanzáramos a cubrir una sección, ¿por qué? Porque nos quedamos conversando más sobre algún tema o algo así. Podemos hacer una segunda parte en el futuro. Así que la idea tampoco es apurarnos por tratar de cubrir todo lo que teníamos originalmente planificado, sino que ir con calma, ir aprendiendo de cómo utilizar las expresiones regulares. Y si algo no lo alcanzamos a cubrir, bueno, nada nos impida hacer una segunda parte y volver a estar en Ciudad de México, Galápagos, Talca, Santiago y Valparaíso al mismo tiempo. También si hacen clic en la sección de participantes, bueno, van a ver la lista de todas las personas, van a ver que en la parte de arriba están todas las organizadoras y también no verbales. Y en algunas ocasiones las vamos a ocupar. Les voy a pedir, por ejemplo, que en algunas ocasiones que le hagan clic al check verde para decir que sí o la cruz roja para decir que no en torno a algunas preguntas. Y si quieren podemos probar al tiro si esto está funcionando. Por ejemplo, que pongan un check quienes están en una zona que no está en cuarentena, o sea que están libres y pueden circular, y una cruz quienes están en una zona que está con cuarentena y no pueden salir de su casa. Entonces ahí se fijan si ahora vemos la lista de participantes. Podemos ver que hay algunas personas que pueden circular por la calle y que hay varios de nosotros que todavía estamos en zonas que están con cuarentena. Entonces en la sección de participantes ustedes pueden, si hacen clic van a ver la lista de participantes y les van a aparecer estas reacciones. Entonces esto es una manera que tenemos en un taller tan grande de generar algún tipo de interacción. Entonces, muchas de las cosas que vamos a revisar en este capítulo están basadas en lo que aparece en este libro que se llama R para Ciencia de Datos. El capítulo 14 de este libro aborda el tema de las cadenas de caracteres o strings. Es decir, es un capítulo que nos habla de cómo procesar, en el caso de este libro principalmente cuando tenemos una tabla de datos, cómo podemos trabajar, cómo las expresiones regulares nos pueden ayudar a trabajar con esos datos. Hay otros capítulos del libro en que también se van a revisar algunas de las funciones que vamos a comentar en este taller, pero esta es una buena fuente de información si es que después les interesa seguir profundizando sobre este tema. Este es un tema muy amplio, o sea, en ningún caso hay posibilidad de que aprendamos sobre las expresiones regulares en dos horas. La idea principalmente es tratar de mostrarles el potencial que tienen y en el fondo si nunca las han utilizado antes, como darse cuenta de qué cosas se pueden hacer con ellas y en qué medida nos pueden ayudar a limpiar y procesar los datos que tenemos. ¿En qué nos extrairemos específicamente? Primero vamos a presentar qué son las expresiones regulares o REGEX, que es una manera abreviada de mencionarlas, y luego vamos a ver cómo podemos utilizar las funciones regulares en conjunto con funciones de lo que se conoce como el TIDiverse, que es este conjunto de paquetes de R que tienen un tipo de filosofía para el trabajo con datos, es decir, trabajos con datos ordenados, que muchas de las funciones que existen en el TIDiverse tienen la opción, en algunos casos, de trabajar con expresiones regulares y eso nos va a ayudar mucho para la limpieza y transformación de datos. Entonces vamos a ver ejemplos de funciones en las que yo puedo hacer que el potencial de las expresiones regulares florezca. Entonces, si nosotros vamos a Wikipedia para ver qué son las expresiones regulares, nos van a decir que las expresiones regulares son patrones que pueden ser utilizados para encontrar una determinada combinación de caracteres dentro de una cadena de textos. Es decir, las expresiones regulares las ocupo cuando yo en un set de datos, por ejemplo, en una columna o en un archivo de texto, es decir, en cualquier elemento que sea texto por naturaleza, yo quiero encontrar alguna combinación de caracteres específica ahí. Por ejemplo, si yo me meto a la página de LatinR, y yo creo que todos hemos hecho esto alguna vez con cualquier página web o en un archivo Word, o ponemos la función buscar y escribimos texto, y lo que nosotros queremos es que el computador encuentre ese texto que nosotros le indicamos. Por ejemplo, aquí yo dije, ah, LatinR va a ser en Montevideo, me meto a la página de LatinR, pongo la función buscar, escribo Montevideo, y la página me va a decir, aquí está Montevideo. Entonces yo le doy un patrón de caracteres, le digo esta secuencia y me va a buscar esa secuencia en esa página web. Esto es algo que hacemos con, muy habitual, por ejemplo, estamos trabajando en un archivo Word y buscamos una palabra, o estamos trabajando en un sitio web, o, por ejemplo, abrimos un PDF y queremos ver en qué parte se habla de algún tema que nos interesa, abrimos el buscador y ponemos el patrón, la secuencia de caracteres que queremos que el computador encuentre. Entonces, son la manera que tenemos de pedirle a un computador que busque un determinado patrón. Y una manera de pensarlas es que es una lengua especial para hablar con nuestro computador, es decir, es una manera de explicarle al computador cosas que yo quiero que encuentre. Entonces, como aprender una lengua. ¿Qué quiere decir eso? Que no la podemos aprender en dos horas, que mientras más practiquemos las expresiones regulares nos vamos a sentir mucho más cómodas utilizándolas, y que, al igual que una lengua, hay más de una manera de decir las cosas. Yo, en español, puedo a alguien saludarlo diciéndole hola, o ¿cómo estás? O con un gesto. Eso también va a pasar con las expresiones regulares. No hay una sola manera de hacer las cosas, sino que vamos a ver que hay muchas maneras diferentes de hacerlo. Podríamos decir que hay casi dialectos distintos de expresiones regulares. Y, en el fondo, la manera en que nosotros las construyamos va a tener que ver con qué tan familiarizados o familiarizados estamos con ellas. Entonces, obviamente, lo más sencillo siempre sería buscar algo de manera literal, como el ejemplo que les puse ahí de Montevideo. O, por ejemplo, si yo digo, bueno, quiero encontrar la secuencia 1, 2, 3, 4, y yo lo que puedo decirle al computador es busca 1, 2, 3, 4, y el computador me va a devolver exactamente eso. Pero lo que hace realmente que las expresiones regulares sean poderosas es que nos permiten ir de eso que es literal, es decir, busca exactamente 1, 2, 3, 4, a elementos más abstractos o más generales. Por ejemplo, puede que yo no quiera solo encontrar la secuencia 1, 2, 3, 4, sino que yo quiero que mi computador encuentre cualquier parte donde haya un número. Entonces, ¿cómo yo le digo a mi computador busco un número? Como, ¿cuál es el...? Porque un número es una noción abstracta. Entonces, vamos a ver que hay expresiones regulares que nos permiten comunicar ese elemento abstracto, la idea de número. Y, por ejemplo, una barra invertida y una D es en expresión regular, como en esta lengua, expresión regular, la manera que yo tengo de decirle al computador busco un número. Hay otras maneras de hacer lo mismo. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi computador también que busco un número utilizando esta otra forma de escribir, que es utilizando estos corchetes, dos puntos, y adentro la palabra digi. Y mi computador va a entender que... ...podría escribirla así. Es decir, poner entre corchetes del 0 al 9 y decirle que busque cualquier cosa que esté del 0 al 9. Entonces, las expresiones regulares nos permiten como tener estos conceptos más abstractos y comunicárselos a mi computador de alguna manera. Hay muchas más categorías. Aquí yo les mostré la categoría de número, por ejemplo. Y la hoja de referencia del paquete string es una buena manera para ver qué expresiones regulares existen. Las hojas de referencia son... ...que publica RStudio, lo que hacen es sintetizar como en una hoja. En Chile le decimos torpedo, en inglés le llaman chichis, sé que hay países en que le dicen chuletas, pero el fondo es como una hoja donde está como el resumen de las cosas más básicas. Entonces, estas categorías uno no se las aprende de memoria como de un día para otro, va a tener que ver con la práctica. Ahí Silvia puso en el chat de dónde pueden acceder a la hoja de referencia. Pero hay más categorías, por ejemplo, barra invertida D, nos sirve para encontrar cualquier dígito, barra invertida W para encontrar cualquier carácter de palabra, barra invertida S para encontrar un espacio en blanco, por ejemplo, o barra invertida B es lo que permite delimitar una palabra. Entonces, ahora esto va a sonar un poco abstracto, pero lo que quiero oír es que efectivamente hay machete, por ejemplo, dice Patricio, que le dicen a los torpedos o a las hojas de referencia en Argentina. Existe en esta categoría, entonces un lenguaje que nos permite comunicar estas ideas abstractas. O por ejemplo, si en vez de ocupar la D minúscula la ocupo mayúscula, le estoy diciendo que encuentre cualquier cosa que no sea un dígito. O mayúscula W, cualquier cosa que no sea un carácter de palabra, o la mayúscula S, cualquier cosa que no sea un espacio en blanco. Las expresiones regulares son transversales a cualquier lenguaje de programación. Es decir, la gracia de aprender expresiones regulares es que me van a servir si programo en R, si programo en Python, si programo en Perl, por ejemplo. Van a haber algunas variaciones mínimas entre un lenguaje y otro, más que la manera en que se escribe, o sea, más que, por ejemplo, barra de minúscula significa cualquier dígito utilizando las expresiones regulares en cualquier lenguaje de programación. Puede que haya algunas diferencias de cómo la tengo que escribir para que el lenguaje de programación la entienda. Y como les decía, en la hoja de referencia de Stringer van a aparecer estas como ayuda a memorias. Por ejemplo, nosotros recién vimos Digit, que identifica números del 0 al 9, pero yo también le puedo decir, por ejemplo, Punct, y va a encontrar cualquier signo de puntuación, o Alpha, y va a encontrar letras mayúsculas y minúsculas. Si ocupo Lower, Soblo, minúsculas, Upper, solo mayúsculas, etcétera. O sea, hay categorías abstractas que me permiten como comunicarle al computador que es lo que quiero que encuentre. Y también está este como comodín, que es el punto que me permite encontrar cualquier carácter excepto un salto de línea. Entonces, imagínense que yo, bueno, quiero encontrar un número, pero quiero, no solo encontrar un número, sino que quiero encontrar una secuencia de cuatro números. ¿Cómo le puedo decir al computador que busque cuatro números? No uno, no dos, no tres, no cinco, sino que cuatro exactamente. Entonces, yo a mi buscador de número, que era barra D, le puedo agregar estos llaves y adentro el número exacto que quiero encontrar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, además de categorías abstractas, le puedo pedir al computador que encuentre como una cantidad exacta de elementos. Y esos son los cuantificadores. Y hay muchas maneras de cuantificar. Entonces, hay muchas maneras de decirle al computador cuántas veces queremos encontrar cada patrón. Por ejemplo, si ocupo el signo de interrogación, le estoy diciendo que quiero encontrar ese patrón cero o una vez. Si ocupo el más, le estoy diciendo que quiero ocupar ese patrón uno o más veces. Si ocupo un asterisco, le estoy diciendo que quiero encontrar ese patrón cero o más veces. Y también puedo ser muy específica en la cantidad de veces que quiero encontrarlo. Por ejemplo, lo que nosotros hicimos recién para decir 4 es que poníamos el 4 entre llaves y eso busca exactamente 4. Pero, por ejemplo, si yo quiero buscar una lista de números que tenga 4 o más, tendría que poner 4, entonces el piso mínimo es el 4 y de ahí busca hacia arriba. O puedo poner un rango. Por ejemplo, busca entre 4 y 6. O un hasta. Por ejemplo, busca el número de hasta 6 dígitos. Entonces, los cuantificadores nos van a permitir hacer eso. Entonces, yo le podría decir, bueno, quiero encontrar una secuencia de 4 números que estén al final de una cadena de texto. O sea, que por ejemplo, si tengo una columna donde la gente ingresó información y yo creo que me seleccione los 4 últimos dígitos de esa columna, de cada una de las celdas, ¿cómo le puedo decir eso? ¿Cómo le puedo decir que busca el final? En este caso, podemos ocupar lo que se llama un ancla. Es decir, le podemos decir en qué parte de la cadena queremos que lo encuentre. Y en este caso, el ancla para decir al final de una cadena es el signo peso. Entonces, las anclas, yo puedo ocupar el acento circunflejo para decir que busque al inicio de mi cadena de carácter y puedo ocupar el signo peso al final de la cadena. Entonces, si se fijan, al final, las expresiones regulares son como un código, un lenguaje en código, que cuando recién empezamos a utilizarlo, nos parece que es absolutamente misterioso porque está lleno de barras, de signos de puntuación, de números, que son una representación abstracta de lo que yo quiero encontrar. Y a medida que nos vamos familiarizando con ellas, nos van pareciendo cada vez menos extrañas, pero nuestro computador siempre las va a entender y eso es bueno. Imagínense ahora si yo quisiera encontrar la palabra programación, por ejemplo, con o sin tilde el lado. No sé si les ha pasado que a veces tenemos datos, por ejemplo, está escrito el nombre, no sé, por ejemplo, México, y escribieron México con tilde, a veces sin la tilde en la e. Entonces, ¿cómo le puedo decir al computador que dentro de una palabra encuentre las dos opciones? ¿Cómo lo hacemos? Podemos ocupar corchetes y este operador lógico que es la barra, que es un o, entonces le estamos diciendo busca, programa, esta secuencia, programa así, y luego que venga una o sin tilde o una o con tilde y después una n. Entonces, lo que va a hacer el computador es que va a buscar programación con tilde y programación sin tilde. Entonces, yo también puedo utilizar las expresiones regulares para realizar ese tipo de búsqueda. Y lo bueno es que el computador me va a entender que yo quiero las dos cosas. Y el último concepto que quiero mencionar, yo sé que todo esto puede al principio sonar como que son muchas cosas, ¿cómo me los voy a aprender todos? Lo que vamos a hacer después de explicar lo del agrupamiento es ver ejemplos concretos en R cómo lo podemos utilizar. Es que R nos permite crear grupos numerados. Y utilizamos los paréntesis. Sí, Claudia, vamos a dejar todo disponible después, todo el material. Entonces van a tener esta, Claudia pregunta en el chat si va a quedar disponible esta presentación, sí, va a quedar disponible todo el material que mostremos, el código que escribamos y además el video por si después quieren volver a revisar algo. Entonces podemos utilizar los paréntesis para crear grupos. ¿Qué quiere decir esto de crear grupos? Imagínense que tienen un set de datos en que se escribieron, están los nombres escritos así, está el apellido, coma, y después el nombre. Y a ustedes les interesa por ejemplo quedarse solo con la información del nombre. Entonces lo que yo puedo hacer es cerrar entre paréntesis las partes, los grupos. Entonces yo digo este grupo que está antes de la coma es el apellido y este grupo que está después de la coma es el nombre. Y eso es internamente el lenguaje de programación que estén utilizando les agrega una posición. Entonces el primer grupo asume que es el 1 y lo segundo que está entre paréntesis es el grupo 2. Entonces yo puedo hacer referencia por ejemplo si yo quisiera sacar solo donde dice área yo le podría decir al computador barra 2 para que saque el segundo grupo. Vamos a ver un ejemplo de esto también puede que ahora suene como les decía un poco abstracto y como que no queda claro cómo utilizarlo pero es otro concepto que creo que es importante introducir ahora hablar de la noción de agrupación. O sea yo puedo agrupar cosas dentro de una cadena de carácteres. Y por último antes de partir directamente en R algunas cosas importantes que hay que tener en cuenta es que en R todas las expresiones regulares que usan una barra invertida al inicio como vimos por ejemplo barra D barra S tengo que agregarle otra barra invertida para que sean interpretadas como una expresión regular. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que escribir doble barra D para que signifique la barra D que es la expresión regular y así por ejemplo coincida con 1, 2, 3, 4. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque las expresiones regulares las escribimos dentro de una cadena de carácteres entonces cuando R encuentro una barra dice ah lo que viene después tengo que interpretarlo de una manera especial. Entonces lo que viene después es barra D y así me interpreta barra D como ese carácter especial. Entonces ¿qué significa esto? Que cada vez que encuentro una expresión regular fuera de R para que les funcione en R tienen que agregarle una barra adicional. No así cuando lo escribimos con esta otra forma que les mostré. Es decir si yo para encontrar un dígito lo escribo con corchete dos puntos digit no tengo que agregar nada especial. O sea solo hay que prestar atención a las expresiones regulares que empiezan con una barra invertida. A esas necesito agregarle otra barra para que R sepa al encontrarse con la primera barra que lo que viene después es una expresión regular. Ahora ¿cómo el computador va a saber cuándo interpretar un carácter como especial? Vimos que por ejemplo el acento circunflejo el signo peso el signo más el asterisco etc. expresiones regulares. Entonces cuando aparecen en una función que acepta expresiones regulares siempre van a ser interpretados de esa manera especial. Entonces si yo lo que quiero es buscar por ejemplo un signo peso de manera literal es decir quiero decirle a R búscame el signo peso tengo que escapar el signo peso para que R lo encuentre. Escapar se refiere a poner la barra inicial al principio la barra invertida. Entonces si quiero que lo interprete de manera literal tengo que un signo de interrogación tengo que escaparlo y como lo voy a escribir en R para que R entienda que es un signo escapado tengo que agregarle otra barra. Entonces tengo que escribir dos barras invertidas signo de interrogación para que signifique barra invertida signo de interrogación y así R lo interprete como encontrar un signo de interrogación como de manera literal. Bueno todo esto que suena un poco abstracto y como que tenemos que aprender como hablar otro lenguaje especial vamos a ver ahora cómo utilizarlo. Así que lo que vamos a hacer es ir a trabajar a RStudio. Entonces yo voy a abrir mi sesión de RStudio entonces aquí estoy abriendo una nueva sesión si alguien o sea el tamaño de la letra lo puse grande así que imagino que se ve bien si alguien me confirma o me dice que está muy pequeño o que si se ve lo que aparece ahí lo podemos arreglar. Ya se ve bien entonces. Ya ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a voy a trabajar dentro de un proyecto RStudio tiene esta manera de organizar carpetas que se llaman proyectos no me voy a detener demasiado en explicar de qué se trata pero básicamente creo una carpeta especial con un archivo que es de extensión .rproj que hace que todo lo que está dentro de esta carpeta esté conectado. ¿Qué significa eso? que yo en mi script no tengo por qué al principio poner CWD como para fijar mi directorio sino que va a reconocer como directorio principal aquel donde está el archivo .rproj ¿cuál es la ventaja de esto? que al no escribir CWD no fijo como en el código del directorio y cualquier persona puede hacer funcionar el script dentro de su computador. Entonces lo que voy a hacer es voy a ir a File y voy a crear un nuevo proyecto voy a hacer clic donde dice New Project y lo voy a crear en una carpeta nueva y aquí voy a hacer clic en Nuevo Proyecto New Project y aquí me da la opción de señalar cuál es el nombre de la carpeta entonces le voy a poner Taller Regex Latin R y después elijo dentro de qué carpeta de mi computador quiero guardarlo. Entonces yo aquí voy a ir a tengo una carpeta que es sobre Talleres DR y lo voy a guardar en el de Latin R y voy a poner Crear Project Si alguien prefiere trabajar de otra manera es decir al inicio de su script poner CWD es su opción hay varias razones por las que sería preferible no hacer esa al final podemos dedicar un tiempo a hablar un poco de eso pero por ahora vamos a yo voy a trabajar dentro de un proyecto entonces lo que les voy a pedir ahora para quienes vayan a seguir el taller así en vivo es que en File New File creen un archivo un script nuevo también pueden ocupar control o comando shift n y se les va a crear un nuevo script yo voy a ocupar un script que tiene una particularidad especial y es que está conectado sincronizado por Dropbox ¿qué quiere decir eso? que todo lo que yo escriba en ese script en mi computador se va a ir actualizando en vivo en ese archivo de Dropbox por lo tanto si en algún momento algo no les funciona o quieren copiar y pegar algo del código que yo escribí pueden ir directamente a ese archivo entonces lo que yo voy a hacer ahora es que voy a voy a agregar ese archivo acá lo voy a hacer en esta otra ventana ya demos un minuto que tenía tengo un problema que se me quedó pegado la ventana de zoom no puedo ver mi propia ventana si todavía está solo RStudio tengo un problema con zoom que se quedó pegado en el otro monitor que tengo entonces no me deja en este momento abrí la carpeta déjame un segundo para tratar de resolver esto lo que nosotros lo que nosotros queríamos es que ustedes han visto básicamente con su sitio y con su estado y con su estado con su estado la oferta ya bajó el 10% el 10% eran 10 las que yo eliminé de 1 hay gente que con su estado de 2 alguien que ha hecho un curso se quedó parece completamente pegado denme un minuto voy a reiniciar esto y y vuelvo ahí se esto obviamente pasa solo en vivo y en directo mientras tanto tal vez pueden asegurarse las demás personas que tienen ya cargados los paquetes de la sesión arriba como que ya hayan instalado string art los ponemos en el chat está también en el en lo que envió Denise o sea en la página de GitHub el repositorio del taller ahí lo voy a volver a mandar para las personas que acaban de llegar y ahí pueden ir viendo que si tengan todos los paquetes ya me ha tenido que salir de la reunión de Zoom vuelvo en un minuto porque no me bloqueo la ventana no hay problema nosotros te pueden rellenar conmigo bueno mientras esperamos arriba quizás nos pueden compartir en el chat si es que han tenido experiencia utilizando expresiones regulares a buscar buscar un café como una excelente opción a ver déjenme tal vez si tienen dudas hasta ahora tal vez también las podamos contestar si alguien no entendió alguna parte no sabe cómo instalar algo también puede ser un buen momento y también puse información de dónde el código va a estar disponible en vivo que decía arriba justamente que lo había conectado al Dropbox lo puse hace un par de minutos creo es preferible tener esto instalado para que pueda seguir más fácil el taller ya voy a poner exactamente ahí están los paquetes ya los han puesto Tide Diversity Test Tools hay dos preguntas ahí una es por qué conviene usar Tideiverse en vez de las funciones base y también si los archivos de GitHub se pueden cómo se descargan y cuánto tiempo se necesita para hablar Regex de una manera fluida voy a contestar nada más la de cómo descargar los datos de GitHub ahí vienen también creo las instrucciones pero lo que hay que hacer es tal vez si no lo tienes instalar el paquete que se llama remotes entonces estoy poniendo cómo se hace eso y después este otro comando así y así es como van a bajar los datos ciencia de datos bueno no sé si ahí volví me escuchan perdón sí sí lo escuchamos arriba déjame te hago ahí estás como en lo que se conecta arriba que justo tú nos hablabas que estás haciendo la transición de funciones base a Tideiverse entonces tal vez puedes contestarle a Valentina mejor por qué crees que vale la pena porque con puedes disminuir tu código y eso permite que tú optimices tus funciones y evites las cantidades de errores que a veces se generan con los flujos tradicionales de R base entonces de alguna manera Tideiverse nos permite ir haciendo un código más legible más corto bueno tiene grandes funciones cierto que uno las va descubriendo en el camino en la práctica pero sí es un es un desafío importante y yo creo que viene a ayudar mucho en este paso de R base a Tideiverse y ahí si puedo agregar no solamente se vuelve más corto sino más legible y no solo legible para ti misma sino también para otras personas que quieran replicar tu código así es y en el caso de que pregunta Valentina de las expresiones regulares lo que tiene como de poderoso el uso de expresiones regulares dentro del Tideiverse primero que en algunos casos tiene funciones que hacen que no sea necesario utilizarlas por ejemplo como todo esto el código especial hay algunas funciones por ejemplo como cuando yo quiero seleccionar una columna que tienen ayudas que me permiten como utilizar expresiones regulares de una manera más sencilla y también hay muchas funciones que como me dan más flexibilidad para hacer ciertas cosas me dan mucha más flexibilidad por ejemplo para filtrar columnas perdón filtrar filas generalmente uno utiliza por ejemplo la función filter para no sé seleccionar todas las columnas que digan algo y si ocupo filtrar en conjunción con expresiones regulares me permite filtrar de una manera que es mucho más flexible entonces voy a ahora sí voy a volver a compartir mi pantalla mirna es que preguntas si dependes de los desarrolladores de tidyverse y que cambien los paquetes y que si eso vuelve tu código inútil en general las funciones del tidyverse tienen una opción que es dejar en el fondo nunca una función va a dejar de funcionarte como para siempre lo que puede pasar es que hay alguna función más nueva que 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 de algún modo te te permite hacer las cosas de manera más fácil pero tu tu código no va a quedar obsoleto sino que va a quedar o sea tu código va a seguir siendo aunque el cap el paquete vaya cambiando quizás hay funciones que no se sigan desarrollando pero nunca una función va a quedar como como abandonada y que tú no puedas como volver a utilizarla nunca más eso eso no va a pasar entonces tampoco es como que hay que tenerle temor a que vayan a desaparecer las cosas que uno que uno quiere hacer y si usas RStudio siempre te sugiere que como es el nuevo nombre de algo ¿no? sí porque no sé qué está pasando pero de nuevo eso me bloqueó la pantalla cuando puse compartir ay ¿por qué está pasando esto? ya bueno estas son cosas que pasan vamos a ver cómo solucionarlo hay un plan B así que hay que ocupar el otro computador y ocupar ahí así que yo creo que no tampoco como que me queda se me me atasca la los dos monitores por alguna razón no me había pasado nunca y ahora como que empezó a pasar justo hoy no te preocupes nosotros esperamos que a mí el otro día también se me cayó el internet no me había pasado en seis meses voy a conectarme desde otro computador y eso va a solucionar el problema no hay problema te esperamos había una pregunta en cuanto a la cantidad de tiempo que uno necesita para ser como que fluido en expresiones regulares no sé si Steph tengas alguna idea que compartir en cuanto a eso yo por ejemplo me pasó como mi experiencia personal como que sabía que las expresiones regulares existían y leía como tutoriales o cosas y nunca entendí nada y tenía algunas expresiones regulares como favoritas y las usaba y siempre usaba lo mismo y después bueno ahí alguien pregunta por el chat si tienen que instalar el string y lo mejor es que instalen el paquete Tidyverse se va a demorar un poco más en instalar pero el paquete Tidyverse les va a instalar todos los paquetes que van a ser necesarios en esta sesión ya lo que iba diciendo es que yo entonces tenía mis expresiones regulares favoritas que las usaba siempre pero no entendía lo que estaba escribiendo y sabía algunas cosas básicas como cuando quiero terminar la cadena o cuando quiero empezar ahí sé que me escucho bajito voy a hablar más fuerte entonces y estuve en un taller que hizo RIVA sobre esto y ahí se abrió mucho más mi mente y ahí logré entender bien qué era lo que lo que estaba diciendo con las expresiones regulares pero si me dicen como si soy una hablante fluida de expresiones regulares yo les diría que no a veces no sé cómo escribir expresiones regulares y lo que les iba como si es que llegamos a la parte en la que yo voy a hablar les quería también decir eso no no todos vamos a ser igual de fluidos que RIVA en expresiones regulares entonces muchas veces lo mejor es si es que podemos adaptar por ejemplo lo encabezado de nuestros datos o nuestros propios datos a las expresiones regulares que ya conocemos entonces de ese modo como siempre escribir las expresiones regulares más simples que podamos abordar en vez de comenzar y intentar escribir la expresión regular más compleja porque no las escribir entonces la pregunta de qué tanto tiempo de pasar como para escribir expresiones regulares de forma fluida yo creo que si están en algo como lo que hace RIVA que tiene que ver mucho con expresiones regulares lo van a dominar prontamente pero si la ocupan solo de una forma más esporádica yo creo que lo mejor es saber lo básico poder por así decirlo leer expresiones regulares y tener algunas expresiones favoritas que ustedes sepan lo que hacen y adaptar las cosas que tienen a estas expresiones regulares no sé si hay más preguntas en el chat y tal vez también decir que que hay muy buenos sitios seguro muchas ya lo conocen pero como Stack Overflow en el que si tienen una expresión regular semi funcionante pueden ponerla y decir es que bueno ya hice esta expresión pero no está haciendo el match que yo quería y ahí en este tipo de sitios te ayudan a mejorar tu expresión y por ahí dicen que tienen que leer archivos con metadatos y piensan que esto va a ayudar mucho si ayuda mucho en muchos sentidos a mí me por ejemplo yo proceso muchas imágenes satelitales que vienen de la NASA y los nombres son siempre irregulares pero son nombres gigantes entonces la forma en que yo empecé a usar expresiones regulares fue para leer por ejemplo si había descargado imágenes de 25 años para leer por ejemplo solo las que decían año 2019 enero y así yo solo leía las que tenía que leer entonces también sirve mucho cuando tenemos nombres de bases de datos con expresiones regulares y no necesariamente están dentro del texto y aquí ya vamos a ver varios ejemplos de cuando las expresiones regulares las vamos a extraer desde el texto pero también sirven para leer archivos entonces ahí también de hecho no lo tengo a mano pero hay una guía que escribió Jenny Bryan que es sobre cómo poner nombres de archivos de forma eficiente para que estos puedan ser detectados después por expresiones regulares y no poner mi archivito lindo 1.1 este sí que sí este el final y ese tipo de cosas que después no logramos entonces ella por ejemplo dice partan con la fecha del archivo si es que no ocupan un control de versiones es bueno siempre poner la fecha al principio porque su navegador los va a ordenar de la más antigua a la más reciente pongan siempre el año el mes y el día después separen por guiones bajos entonces ahí también hay un montón de cosas que no necesariamente van a estar dentro de sus datos sino que pueden ser que están fuera de los datos no sé si hay más preguntas no sé si ese ventajas de uso de RStudio Cloud es una pregunta o se refiere al problema de Riva supongo que con el RStudio Cloud es súper bueno si es que estás haciendo algún tipo de taller como este por ejemplo el problema es que son ahora ya hay como que distintos niveles que te permiten compartir con un distinto número de personas y mientras más personas puedas compartir mayor es el costo pero existe otra plataforma que es similar que es de Google llamada Google Collab que he estado utilizando últimamente que funciona con ambos con Python y con R ambos dan una como que las mismas posibilidades de compartir de editar incluso al mismo tiempo entonces en cuanto a cuál es mejor no sabría todavía decir cuál porque estoy todavía probando ambos no sé si alguna de ustedes tenga algo que añadir y ahí les pase así ya alguien puso la guía de Jenny Brian a ver ahí alguien dice justo yo tengo que leer datos del Servicio Meteorológico Nacional de México de 10 años son archivos mensuales y cada uno trae nombres diferentes unos con acentro otros averleados unos con S y otros con Z ya eso pasa mucho a veces a veces muchas veces como algo que me ha hecho reflexionar bastante es que hablamos de expresiones regulares cierto y cuando hay cosas que no son regulares es casi imposible encontrar una expresión regular que las logre descifrar entonces a veces dependiendo de qué tantos datos sean muchas veces es mejor arreglar los nombres a mano si es que estos no tienen una regularidad por ninguna parte son completamente caóticos no vamos a encontrar una expresión regular que los determine y si es que existe una probablemente sea bastante compleja entonces muchas veces no nos damos cuenta pero dentro de los datos existen expresiones regulares si bien el nombre no es regular cuando uno accede a los datos esto adentro por ejemplo en ese caso quizás trae el nombre de la estación y tenemos la fecha entonces lo que yo hago a veces es hacer un programa en R un loop eterno usar alguna función de pur o un for tradicional leer los datos extraer el nombre de la estación extraer el inicio extraer el fin y generarle un nombre nuevo al archivo y puedo hacer una copia para no perder los originales y le genero un nombre nuevo que si es regular y luego trabajo con solo los nombres regulares pero recuerden eso si es que su fenómeno no tiene ningún nada de regular si es completamente caótico va a ser bastante difícil encontrar una expresión regular no sé si hay más preguntas por ahí si hay paquetes de estadística y estimación de reserva en el paquete de R con visualización 2D o 3D voy a compartir mi pantalla siempre yo les recomiendo cuando hacen este tipo de preguntas porque obviamente que no conocemos todos los paquetes que existen entonces si van a la página de cram.r .project.org que es donde uno descarga R hay acá partes que uno nunca ve solo uno llega y descarga de red pero hay algo que se llama task views y acá hay hoy sigo escuchándome bajo no sé acá en task views van a encontrar un listado de tópicos ya entonces por ejemplo si a ustedes les interesa la econometría ustedes entran acá y sale una lista y salen algunos comentarios de todos los paquetes que se han desarrollado sobre ese tema ya entonces siempre que me preguntan por ejemplo si existen paquetes de geostadística o estimación de reservas o lo que ustedes busquen pueden buscarlo acá entonces por ejemplo pueden buscar acá en la parte espacial espacio temporal yo que soy fan de R espacial van a ver acá todas las cosas que que hay sobre sobre eso entonces cuando no sepan por ejemplo el nombre de los paquetes pueden acá mirar no es un formato muy amigable pero ven todos los paquetes que se han desarrollado sobre estos temas no sé si hay más preguntas no sé cómo va arriba la veo ahí concentrada ¿estás sin audio arriba? ¿estás sin audio arriba? ¿ahí me escucha? sí ya estoy desde otro computador y el otro no como que sigue me ven desde uno y me escuchan desde otro ya va a ser medio extraño voy a estar en otro computador que no es el mío y lo que tiene eso de raro o que puede que se vea todo un poco más lento es que el teclado no es igual entonces ehm necesito que el problema que tengo es que necesito ver si me pueden hacer con fitriona para poder compartir esta pantalla yo no puedo lo intenté pero no no pude ehm ahí debería haber desaparecido de la otra reunión yo o no o sigo mi otro yo sigue allá mi otro yo sigue eso que apague el computador qué misterioso ya voy a tratar de lo reinicié del otro y sigo apareciendo ah sí sigue diciendo río quiero anfitrión quizás si paramos el video no creo que es voy a tratar de ehm déjame ver no voy a probar algo ahora escucha lo siento lo lamento mucho supone que esto debería haber funcionado bien primera vez que me pasa que Zoom me hace eso así que claramente vamos a tener que hacer la segunda parte para a ver veamos si ahora puedo salirme logré que me eche de la otra ya aquí logré entrar a la otra y entonces me tengo que hacer como confitrión a mí misma déjenme buscarme y creo que ahora debería poder compartir esta pantalla y ahí ya funcionó por fin ya lo lamento mucho les debemos seguro vamos a tener que hacer de todas maneras la hacer la segunda parte de la de la sesión este computador tiene unas cosas de seguridad que tengo que autorizarlo para que permita compartir la pantalla y ahora sí se ve la pantalla ¿no es cierto? y ahora sí ya ya el único problema que vamos a tener con esto es que con un script que se iba sincronizando al mismo tiempo mientras yo escribía para que ustedes pudieran ir viendo todo lo que yo hacía en este caso lo lamento muchísimo no lo vamos a poder hacer porque estoy en un computador que no es mío así que además de eso les pido un poco de paciencia porque en este computador en el que estoy ahora no sé dónde están por ejemplo las los distintos signos como entonces ya entonces ve mi pantalla voy a crear un script nuevo yo sigo viendo el chat así que cualquier pregunta la pueden hacer por ahí sin ningún problema ahí está buena la sugerencia de Yuriko yo voy a ver si vamos a ver cuánto me demoro si es que no encuentro nunca la barra invertida que es lo que más me preocupa les voy a pedir que alguien la ponga en una barra invertida en el chat entonces aquí voy a guardar mi script vamos a poner script y voy a trabajar sobre un script que está nuevo o sea no tiene nada antes y voy a poner algunas cosas al inicio lo que pasa Freddy no puedo entrar a Dropbox desde este computador porque tendría que instalar o sea lo que yo voy a hacer funciona si es que tengo Dropbox instalado en el computador y tendría que instalar y sincronizar todos los archivos y creo que eso nos va a demorar mucho tiempo entonces voy a tratar de ir escribiendo con calma y Steph lo que va a hacer también es escribir en la versión sincronizada de su script entonces Steph puede el link que ella les va a poner ahora es el link donde yo voy a ir escribiendo lo mismo que yo y se debería ir actualizando ahí entonces si en algún momento por alguna razón algo no les queda como claro quieren copiar y pegar pueden acceder a ese link que les puso Steph y va a estar el script a medida que yo lo vaya escribiendo ahí entonces los paquetes que vamos a utilizar y voy a activar los paquetes como decía vamos a ocupar el Tidyverse y vamos a ocupar un paquete que se llama datos entonces voy a activar ambos paquetes aquí está incluso el el gato se hace diferente en este teclado ya tiene una versión un poco anterior este este computador de alguno de los paquetes pero eso no debería afectar debería funcionar igual no vamos a ocupar en este caso ninguna función demasiado nueva por ejemplo Dplayer tiene algunas funciones nuevas y esas funciones no no es necesario que no las vamos a ocupar ahora mismo entonces no es problema yo lo que voy a hacer al tiro ahí Patricio puso todos los signos en el chat entonces lo que yo voy a hacer es que los voy a copiar los voy a dejar escritos aquí entonces lo primero que quería mostrarles eran como las posibilidades que existen con existen con la función filter la función filter es una función del type universe que lo que nos permite es encontrar en una fila cadenas de caracteres por ejemplo en el paquete datos hay un set de datos que se llama países que si se fijan lo que tiene es información sobre distintos países por ejemplo sale Afganistán tenemos el nombre del país el continente el año y hay datos sobre esperanza de vida población PIP per cápita y hay para cada país vamos a tener voy a ponerlo con view para que lo veamos en una pestaña distinta para cada país vamos a tener dos observaciones entonces tenemos Afganistán tenemos información para 12 años esperanza de vida población PIP per cápita etc entonces vamos a tener países como Afganistán Albania Argelia Angola Argentina etc entonces tenemos una columna que es país cuando nosotros ocupamos la función filter generalmente lo que hacemos es decir bueno ocupa la función filter luego toma el objeto países luego filtra y la manera como más habitual que tenemos de utilizar filter es decirle que busque exactamente un valor por ejemplo si nosotros quisiéramos buscar los datos de Argentina este computador está actualizando cosas que yo no le pedí o México nosotros le podríamos decir busca cuando país sea igual a México y si yo ejecuto esa línea lo que va a ser la función filter va a ser filtrar solo los casos en que en la fila países encontró el texto México pero qué pasa si yo no sé cómo está escrito exactamente mis datos imagínense que yo quiero los datos sobre Corea del Norte y Corea del Sur pero cómo están escritos los nombres de esos países está escrito como Corea del Norte y Corea del Sur o quizás está escrito con el nombre oficial que es República Democrática de Corea o República de Corea entonces cuál es el problema de que si yo ocupo filter con el en esta manera no me va quizás no me los va a encontrar imagínense yo pongo países luego quiero filtrar cuando país sea igual a Corea me dice que hay cero cosas o sea salvo que el país esté escrito como exactamente como Corea no me lo va a encontrar entonces en esos casos esta podría ser como uno diría la manera más sencilla de utilizar una expresión regular es decirle que me busque algo como relativamente literal entonces lo que vamos a hacer es ocupar dentro de la función filter una función del paquete stringer que se llama string detect que es detectar una cadena entonces vamos a tomar nuestro objeto países vamos a filtrar pero dentro de filter le vamos a decir vamos a ocupar la función str detect entonces le vamos a decir detecta la siguiente cadena de caracteres en una determinada columna entonces dentro de string detect vamos a decir detecta la cadena países y ¿qué quiero que busques dentro de países? buscaba Corea y voy a apretar control enter me sale un error ah es país la columna se llama país entonces se fijan ahora sí me entregó algo cuando yo lo hice como en en el caso de mi línea 16 no me decía nada me decía no hay ninguna fila que tenga exactamente la palabra Corea pero si yo lo ocupo con string detect me va a decir que efectivamente hay más filas de hecho me va a mostrar que hay en total 24 es decir me aparecen dos países para ver cuáles me aparecen yo aquí puedo agregar count y el nombre de la columna que quiero contar país entonces fijan en este caso si yo ocupo filter con string detect lo que va a hacer es buscar esta cadena de carácter en alguna parte de la celda lo que es más flexible que cuando yo ocupo de esta manera es decir país igual a Corea ¿por qué? porque aquí me encontró en ambos casos yo solo estaba buscando que esta cadena de caracteres aparezca alguna vez dentro de la celda y me va a filtrar la celda esto es muy útil por ejemplo cuando yo tengo una base de datos en que no sé si los países están escritos con o sin tilde por ejemplo imagínense que yo quiero encontrar aquí Perú y no sé si pusieron Perú con o sin tilde entonces si yo por ejemplo lo que puedo hacer aquí es decirle filtra y con string detect busca en la fila país que aparezca en déjeme Per entonces lo que va a hacer es buscarme va a encontrar Perú va a buscar esta cadena de caracteres Per y me lo va a encontrar ahí entonces filtrar con string detect me puede dar como un montón de opciones adicionales para yo lograr el como como poder buscar de manera mucho más flexible lo que quiero encontrar en mi set de datos exactamente y aquí podemos pasarle una expresión regular entonces para ver eso lo vamos a ver con datos un poco más reales estos datos son datos que ya están limpios entonces en el enlace del repositorio que les compartieron yo lo voy a abrir acá en el repositorio del taller es bit.ly barra ems latinr guión regex latinr 2020 guión regex en este enlace que les compartimos con toda la como la información del taller van a ver que en esta carpeta hay datos si hacen clic donde dice code si se pueden utilizar más de dos palabras con esa función lo vamos a ver en un momento vamos a trabajar veamos todos esos ejemplos con datos reales o datos que son por ejemplo si quisieras buscar México sin acento y con acento al mismo tiempo vamos lo mismo con Perú o luego filtrar y aquí en string detect le digo busca en país busca ya la m de México y después hacemos le decimos hacemos con el paréntesis cuadrado que lo voy a copiar de acá arriba porque en este computador no sé dónde están le voy a decir busca una m después busca una e sin tilde o una e con tilde y después busca México ese símbolo lo que hace es encadenar funciones es decir doy el objeto de datos y es como luego ese objeto de datos filtra cuando string detect tenga en la columna países encuentre este patrón entonces esta sería la opción para cuando esto me lo permite string detect dentro de filter entonces la gracia que tiene es que si si aparece en mis datos escritos de dos maneras distintas yo lo voy a utilizar así como dice Julieta es exactamente igual que el pipe de Unix es efectivamente esa es su función es decir encadenar el resultado de una fila a la fila siguiente entonces el objeto de datos que aparece al principio lo vamos a hacer pasar por una cadena de funciones en este caso es una sola función pero yo podría ir agregando más funciones hacia abajo que es lo que vamos a hacer en un momento entonces vamos a trabajar con uno de los datos que es los datos teléfonos que están en github les voy a poner el enlace directo ¿por qué no encontró Corea sin el string detect? porque filter la función filter cuando yo le digo lo que le estoy diciendo acá es que busque exactamente que filtre todas las celdas en que encuentra exactamente esto y el problema es que en esas filas voy a volver a ejecutar esa línea hay más información que solo Corea de hecho los países están escritos Corea coma repdem o Corea coma rep entonces la función filter es rígida cuando yo le pido que busque como exactamente un patrón porque lo que va a hacer es buscarlo literalmente o sea no puede haber nada más ni nada menos en cambio la gracia de string detect es que es más flexible nos permite como encuentra ese patrón si es que está ese patrón y otras cosas más y también nos permite ocupar este tipo de expresiones para tratar de especificar algún elemento dentro de la expresión regular entonces como les decía veamos un ejemplo con unos datos voy a poner el enlace en el chat vamos a importar estos datos directamente desde github así que no es necesario que los los descarguen nada ese es el enlace va lo mandé al tirolo aquí ese es el enlace entonces vamos a importar los datos directamente desde github entonces vamos a estos son datos no sé si alguna vez alguien le ha tocado como recibir datos que tienen información por ejemplo sobre teléfono y la gente tiende a escribir los teléfonos de manera distinta entonces vamos a vamos a ocupar la función ring-bajo csv y dentro de la función vamos a poner toda esa url que les puse en el chat y eso lo que va a hacer es importar los datos directamente a rstudio entonces voy a apretar lo voy a ejecutar y se debería crear un objeto que tiene 19 observaciones y 3 variables y si miramos el objeto vemos que tienen nombres de personas tiene la ciudad en la que están y tienen el número telefónico entonces si solo miramos estas primeras líneas vamos a ver que tiene algunos nombres o sea algunos problemas con los que uno habitualmente se encuentra nosotros le podemos haber pedido a la gente que por favor pusiera apellido coma nombre y hay gente que lo hizo tal como nosotros queríamos pero hay gente que no lo hizo sino que puso nombre espacio apellido y esto puede ser un problema si es que si yo no tengo como los nombres unificados porque imagínese si yo después quiero unir esta base con otra base de datos donde tienen que coincidir los nombres no me va a resultar después en principio las ciudades estas son ciudades de Chile Valparaíso que es donde estoy yo Olmue y Quilpue que son ciudades de esta región pero fíjense alguien escribió Valparaíso con B mayúscula y la I con tilde y alguien lo escribió todo en minúscula y sin tilde y tenemos por ejemplo aquí los números telefónicos alguien le puso el signo más adelante más 5C y espacio y el teléfono hay gente que puso solo el teléfono sin el código de país hay gente que puso el código país sin el más y dejó un espacio hay gente que puso más y un guión para separar entonces estos datos están bastante desordenados y si bien son pocos datos y uno podría decir bueno lo voy a arreglar manualmente las expresiones regulares nos pueden servir para resolver estos problemas entonces aquí es donde vamos a ver un poco sobre cuál es el como el el potencial que tiene entonces miremos primero la ciudad entonces voy a vamos a tomar nuestro objeto de teléfonos y contemos qué cosas distintas la función count lo que hace es agrupar por categoría y contar cuántos hay de cada uno entonces aquí lo que le estoy diciendo es que cuente cuántas categorías distintas hay en países perdón en ciudad dice la serena hay dos polmue hay dos aquí tenemos un kilpue sin tilde en la e y un kilpue con tilde en la e después tenemos serena es decir esa es una ciudad que hay gente que le dice la serena y otra le dice serena y me lo escribieron acá de dos formas distintas entonces si yo quisiera contar cuánta gente es de la serena en este momento me salen dos lugares distintos y también Valparaíso fíjense lo que pasó con Valparaíso tengo ya cinco personas que lo escribieron con la mayúscula inicial y con tilde en la i hay una persona que no puso ni mayúsculas ni tilde hay una persona que puso mayúscula pero no tilde y alguien que no puso mayúscula y puso tilde o sea un montón de maneras distintas nuestros datos estarían realmente ordenados cuando nosotros logremos tener como las ciudades escritas como todas de la misma manera entonces probemos cómo con la función filter cómo ir filtrando por ejemplo si yo quisiera en estos datos mirar lo que hay de la ciudad kilpue yo podría como habíamos visto antes tomar la función filter y con string detect es decir quiero mirar en la fila en la columna ciudad y si no estoy segura si kilpue está con en el caso de México lo voy a copiar porque todavía no descubro cómo hacer en este computador los corchetes entonces aquí yo le digo busca kilpue con e al final sin tilde o con e con tilde y qué va a hacer me va a filtrar todas las filas que tienen con y sin tilde ah alguien pregunta si es posible unificarlos sí de hecho eso es lo que vamos a hacer vamos a arreglarlos para que queden todos iguales entonces las regex nos van a permitir identificar los patrones y nos van a permitir luego cambiarlos para que nos queden bien bien escritos ya si no te reconoce las tildes ya en ese caso eso que les pase eso tienen que fijarse en la codificación de los caracteres hay muchas funciones que lo que nos permiten como señala Israel ahí es fijarse en el encoding la función read.csv no fuerza el encoding así que tienen que hacer como menciona Israel en general read-csv trata de forzar que todo sea el encoding UTF-8 que es el que nos permite leer los caracteres especiales solucionarlo entonces como les decía algo que tenemos que tener con mucho ojo es con los corchetes veamos qué pasa si yo no pongo los corchetes voy a sacarle los corchetes en este caso y se fijan me agrega olmuez también acá ¿por qué? porque lo que ocurre acá es que en el fondo este o esta barra que está diciendo el o lo que va a hacer es que le decís busca kilpue sin tilde perdón busca kilpue o también va a buscar la e sola entonces siempre es importante que prestemos atención a poner los corchetes dentro como delimitando claramente qué es lo que queremos que encuentre como se llama Cristina hay varias funciones que nos permiten eliminar los espacios eso también es algo que no vamos a alcanzar a ver en esta parte si es la segunda que vamos a tener que hacer de todas maneras porque vamos a alcanzar a cubrirlo todos perdimos como media hora por el problema del computador pero vamos a vamos a poder hacer otra sesión en que vamos a como profundizar esos casos especiales entonces siempre recordar que es muy importante poner los corchetes para delimitar qué es exactamente lo que estoy buscando con Valparaíso ¿cómo lo podríamos hacer con Valparaíso? vimos que Valparaíso aparecía escrito con I sin mayúscula y con I sin tilde entonces nosotros si ocupados somos de esta misma lógica voy a copiar el corchete porque acá no sé dónde está podríamos decir al principio busca una B mayúscula o una B minúscula después que diga Al, Para, Y después de nuevo voy a ocupar los corchetes después una I con o sin tilde y vamos a cerrar el corchete y ahí nos va a encontrar todas las combinaciones ahí de hecho Darwin había puesto la propuesta entonces la gracia de String Detect es que es súper flexible como me permite ocupar expresiones regulares es muy flexible para poder encontrar cosas que no van a estar escritas de manera uniforme entonces lo importante acá es eso que la gracia de la función String Detect es que nos va a permitir hacer las modificaciones necesarias aquí para buscar cosas entonces esto me va a permitir encontrar con mayor flexibilidad todos estos elementos algo que alguien pregunta si se podría colocar un vector dentro de con el listado de caracteres es encontrar yo dentro de por ejemplo acá dentro del corchete yo puedo poner más cosas le puedo decir busca B larga o B corta o X o Z lo que yo ponga dentro del corchete va a buscarlo como distintas opciones ahí Denise pregunta ¿cómo puede decir que algo empieza con cualquier cosa con una palabra X y luego tiene cualquier cosa y termina con una palabra X específica ¿cómo cantero todo eso? vamos a ver un ejemplo parecido para saber eso para eso nos sirven las agrupaciones entonces lo primero que vamos a hacer es efectivamente lo que ustedes se preguntaban ¿cómo yo puedo limpiar esto? o sea arreglar este problema para que me queden todas las cosas escritas igual y eso lo podemos hacer con una función que se llama case when también es una función del time limit y que nos permite modificar una variable de acuerdo a ciertas condiciones entonces lo que vamos a hacer entonces nosotros le podemos decir toma nuestro objeto de teléfonos y luego le vamos a pedir que modifique una variable entonces eso lo vamos a hacer con la función mutate le vamos a pedir que modifique la función ciudad perdón la columna ciudad y aquí queremos que sea igual a ciudad a el resultado de aplicar la función case when entonces la función case when ¿qué es lo que hace? voy a saltarme una línea para que quede todo hacia abajo yo le digo en el lado izquierdo ¿qué es lo que quiero encontrar? y ¿cuál es la condición que quiero encontrar? y ¿en qué quiero que la convierta? entonces nosotros vimos que yo puedo encontrar Valparaíso cuando está escrito de esta manera entonces le voy a decir cada vez que encuentres que string detect ciudad encuentres el resultado de esto y aquí vamos a ocupar un este carácter que es le llaman tilde en Chile le decimos colita de chancho voy a pegar en el entonces lo que le voy a decir cuando alguna de las columnas cumpla esta condición que yo pongo acá es decir que la detecto cuando ocupo esta expresión regular quiero que la conviertas en Valparaíso es decir Valparaíso con mayúscula y con tilde vamos a partir cambiando una y después le voy a decir true es decir todo lo demás todo lo demás que no sea eso por ahora le voy a decir déjalo como carácter sé que le estoy diciendo acá toma el objeto teléfonos luego hace una modificación en la columna ciudad con esta función que se llama case when en que doy un caso y le digo que quiero que haga para ese caso entonces le digo con string detect selecciona la columna ciudad cuando está expresión regular y conviértelo a esto es decir a Valparaíso con mayúscula y con tilde y el resto déjalo como carácter ¿y qué pasa ahora? voy a poner cómo era teléfonos antes esperen que me ejecute entonces fijan antes cuando yo miraba el objeto teléfono se fijan en la primera línea ya tenía Valparaíso con mayúscula y sin tilde pero ya la 6 la 7 la 8 y la 9 tenía minúsculas le faltaba tilde etcétera y lo que le estoy diciendo acá es que detecte en la columna ciudad este patrón que nosotros habíamos definido y cada vez que encuentre alguna de esas combinaciones me lo cambie a Valparaíso con mayúscula y con tilde no el case when yo lo puedo ocupar para columnas con números con cualquier cosa de hecho es una función muy útil cuando yo quiero crear categorías por ejemplo imagínense que tengo edad como numérica y quiero que me cree como factores por ejemplo que cree de 0 a 17 me lo convierte en menor de edad que no sé de 18 a 20 algo me deje como adulto joven o no sé de 18 a 65 me deje adulto y de 65 o más me deje adulto mayor eso también lo puedo hacer con case well entonces yo a la izquierda le pongo una condición y a la derecha le digo en qué creo que me lo convierta en este caso como yo ocupe exacto Alejandro se puede lo que yo puedo hacer aquí es si yo ocupo un nombre de una ciudad que existe me va a sobreescribir esa columna pero si yo le pongo un nombre nuevo me va a crear una columna nueva por ejemplo aquí yo le podría poner ciudad bajo limpia y me va a crear aquí una columna nueva con esa información la colita de chancho puede significar muchas cosas distintas si estoy haciendo por ejemplo estoy escribiendo por ejemplo modelos de regresión tiene que ver con cómo relaciono las variables en este caso va a tener que ver más con como es como si le estuviésemos diciendo esta condición cuando encuentres esto convierte en esto otro y aquí el true lo que está diciendo es todo lo demás ¿qué hago con todo lo demás? si yo no hago esto voy a dejar comentada esta línea me deja nas en los donde no hay una condición que yo le haya dado algo si como dice Steph es como ifels pero cuando tengo como muchas condiciones me permite hacer hacerlo en una sola llamada la función entonces el true lo dejamos para que no me toque lo que yo no menciono como condición y como vemos acá si yo le pongo un nombre nuevo a la columna me la va a crear en una columna nueva entonces fíjense aquí podemos ver que me cambió este Valparaíso por Valparaíso con mayúscula y con tilde entonces yo ahora podría hacer lo mismo con las otras ciudades nosotros habíamos visto que Quilpue hemos creado el código el que nos sirve es este el con corchete así podíamos encontrar Quilpue con y sin tilde entonces yo acá le puedo decir otra condición encuentra con STRDT encuentra ciudad toda nuestra ciudad está con minúscula con o sin tilde y le podemos decir que las deje todas como Quilpue con mayúscula y con tilde y en el caso de Olmue estaban todas bien escritas así que en ese caso no la vamos a modificar entonces voy a volver a ejecutar el código y se fijan ahora tengo por ejemplo en la fila 11, 2 y 13 tengo Quilpue siempre bien escrito entonces si yo quisiera guardar este cambio en la línea 53 voy a sobreescribir mi objeto entonces simplemente en la línea 53 estoy agregando aquí la flecha de asignación para que me vuelva a guardar sí, nos faltó la serena entonces me voy a saltar este paso por ahora no lo voy a guardar ya que bueno Valentina tiene muy buen ojo y lo que hizo fue de hecho ella propone cómo podemos arreglar la serena entonces lo que vamos a hacer es str detect le decimos ciudad y aquí hay dos maneras de arreglarlo una sería simplemente que le dijimos que cada vez que encuentre la palabra serena sea en cualquier parte de la como de la fila lo convierta en la serena y se fijan en la 17 y 18 que teníamos serena solo me lo dejó como la serena entonces ahora sí tenemos todas nuestras ciudades bien escritas entonces yo voy a guardar eso y ahora por ejemplo puedo volver a contar no ejecute la línea ahí así que no ejecute bien esto voy a contar ciudad limpia que es ahora mi variable que tiene y ahora sí tengo solo una vez escrito cada cosa entonces si se fijan al principio es como un poco abrumador porque lo que tiene de bueno esto en que en general como uno tiende a trabajar sobre los mismos datos este tipo de cosas uno tiende a repetir las expresiones regulares ya Jorge es una una pregunta dice si nosotros lo hacemos así la que diga la serena no debería quedar la la serena string detect selecciona no le estamos pidiendo aquí que reemplace cada vez que diga serena por la serena sino que le estamos diciendo que cada vez que se cumpla esta condición es decir que dentro de la fila esté la palabra serena cambie toda esa o sea dentro de una celda esté la palabra serena convierta toda esa celda en la serena si nos pasaría lo que él dice si es que nosotros le pidiéramos que reemplazara acá nosotros no le estamos pidiendo que reemplace cada vez que diga serena por la serena sino que le estamos pidiendo que cada celda en que se cumple esta condición la cambie por la serena sea serena lo único que salga o no una manera por ejemplo de que nosotros quisiéramos asegurarnos de que solo modifique las celdas en que dice la palabra serena exactamente podríamos ocupar las anclas que vimos antes el acento circunflejo que creo que en este computador no ah pero descubrí cómo hacer la el corchete no lo voy a copiar porque no lo no sé cómo se hace acá está aquí una forma como de si yo quisiera que solo fueran las celdas que dice como serena puedo decirle que aquí seleccione solo las celdas que parten con serena y si le pongo por ejemplo al final el signo peso le estoy diciendo como que no haya nada antes o después de serena esa sería una manera si es que yo lo hiciera por ejemplo con string haciendo un reemplazo o sea que reemplace como cuando esté solo la palabra serena por la serena pero en este caso lo que hace string detect es cumplir una condición por lo tanto no vamos a tener como ese problema no me va a pasar que acá me queda efectivamente cambia de serena a la serena entonces esto es como solo una como pincelada de lo que se puede hacer nos queda como bueno nos faltó mucho tiempo pero quiero que Steph muestra algunas de las funciones que ya iba a mostrar que son las para separar columnas en este ejercicio originalmente lo que íbamos a hacer es después arreglar los números de teléfono porque se fijan los números de teléfono están con problemas y arreglar también cuando tenemos el nombre escrito como apellido nombre y nombre apellido como darlo vuelta entonces ahora esa promesa que decíamos si no alcanzamos vamos a hacer una segunda sesión en la segunda sesión que hagamos vamos a ver cómo limpiar las otras columnas y me gustaría que antes de que termináramos Steph mostrara la función las funciones para separar columnas con expresiones regulares que son muy muy útiles y en otra sesión volvemos sobre esto así que Steph si quieres ¿ves mi pantalla? si ya este script se va a seguir sincronizando ahora voy a la parte 2 y primero vamos a cargar este dataset de películas que se los voy a copiar también acá en el chat ¿qué contiene este dataset de películas? vamos a ver ahí que contiene 10.000 observaciones y dice ahí el ranking el título el año el puntaje el género los votos quién fue el director o directora la duración y las ganancias entonces algo que una pregunta que nos podríamos plantear es por ejemplo acá la columna género hay más de un género en esta columna acción crimen y drama y yo podría querer por ejemplo acceder al género principal porque me di cuenta que como no está necesariamente ordenado por orden alfabético el primer género es el género principal de la película y los que vienen después son los géneros secundarios entonces ¿cómo los traigo? podría decir voy a agrupar todo lo que está antes de la primera coma y ese va a ser mi género principal y todo lo que está después de la primera coma van a ser los géneros secundarios y ahí digo ya ¿cómo lo hago? ya tengo dos grupos pero puede haber ahí más de una coma entonces digo ya primera coma pero después me doy cuenta que acá en género drama por ejemplo no tengo una coma entonces no tengo ese marcador y ahí mi cabeza empieza un poco a pensar ¿cómo lo hago? si termina en nada si termina en coma si termina en espacio en punto y ahí empieza a haber como una confusión de qué tipo de expresión regular usar ya entonces muchas veces hay funciones de tidyverse que nos permiten hacer esto de un poco más sencillo y no utilizando una expresión regular compleja que muchas veces no sabemos cómo es escribir entonces la primera función que les voy a enseñar es la función separate ¿qué hace la función separate? separa una columna que yo tenga en otras que yo quiero crear separadas por un separador valga la redundancia entonces voy a usar películas y voy a decir función separate y ¿qué es lo que quiero separar? ¿cuál es la columna que voy a separar? es la columna género aquí viene un argumento muy importante que es el argumento into que es ¿en qué columnas yo quiero que se separe esta columna principal? entonces yo voy a decir voy a generar dos columnas una que se va a llamar género principal y otra que se va a llamar género secundario género secundario género en español con tilde género secundario y yo digo ¿por qué va a estar separado? entonces yo sé que acá el separador es una coma perdón películas es una coma y un espacio porque lo estamos viendo entonces ahí coma espacio coma espacio tengo una ventana emergente hoy día es el día de los problemas y voy a poner feliz voy a generar ese agujero entonces vamos a ver que tengo un warning primero y vamos a ver qué pasó con películas separadas generé dos generé dos dos columnas ya una se llama género principal y género secundario pero habíamos visto que género principal habían unas en género en la columna de género habían unas que tenían más de dos géneros y acá solamente tengo dos entonces perdí alguna información y ahí es importante siempre darse cuenta de que nunca estemos perdiendo información cuando hacemos este tipo de transformaciones a veces nos pasa que vamos cambiando cosas y nos damos cuenta de cuál era la información que teníamos en la columna real por así decirlo la columna original entonces acá voy a usar la función perdón el argumento de la función voy a ir acá a la ayuda y vamos a usar un argumento que es muy importante que es el argumento remove ¿qué hace el argumento remove remueve la columna me piden ahí que aumente el tamaño de la fuente el argumento remove lo que hace remueve la columna objetivo que es género entonces yo le recomiendo nunca remover las columnas principales entonces le voy a poner aquí false ¿por qué? porque de esta forma puedo comenzar a entender mejor qué es lo que está pasando entonces acá me doy cuenta realmente que perdí información tengo acá acción crimen drama y en el género secundario quedó solo crimen entonces aquí vuelvo como a pensar de cuál era la expresión regular que definía todo lo que estaba después de la primera coma entonces como yo estoy acá así como no sé tanto de expresiones regulares vamos a a utilizar un argumento de la función para salvar como esto que no sé realmente cómo escribir y acá viene un argumento que es súper bueno y nos sirve para esto que es el argumento extra ¿qué hace el argumento extra? dice acá miren si el separador es un carácter esto va a controlar qué pasa con las piezas faltantes con las piezas cuando hay más de una cuando hay muchas piezas en este caso yo tengo más de dos piezas quiero dos columnas pero mi cadena de caracteres se divide en más de dos entonces ¿qué vamos a hacer? por defecto viene en warn ¿qué ocurre? warn da un warning y lo que hace es eliminar todos los valores extra en cambio si yo ocupo drop por ejemplo da solo una advertencia y si hago merge lo que hace es juntar todo lo que sobró por así decirlo entonces acá de esta forma con extra igual merge lo que podemos hacer es que todo lo que sobraba de esta expresión regular que no sabía cómo escribir se junta en la segunda columna ya entonces esta es una forma de cuando no sabemos tan bien cómo escribir expresiones regulares podemos aprovecharnos de las funciones de Tidyverse para poder hacer lo que queremos hacer entonces de esta forma tengo cuál es el género principal y cuál es el género secundario ya hablando de esto mismo podría querer por ejemplo contar cuántas películas hay entre las 20 primeras por ejemplo para cada uno de los géneros pero como en el dataset original tengo los géneros dentro de una misma columna no puedo hacer esto entonces acá es cuando la función separate rows hace un trabajo genial ¿qué hace la función separate rows? la función separate rows separa filas en filas ya o separa una columna en muchas filas entonces cada una de estas acción crimen y drama se va a convertir en una nueva fila que va a corresponder a acción crimen y drama y esta columna va a tener todo el resto de la información repetida entonces lo vamos a hacer rápidamente porque queda nada de tiempo entonces voy a usar voy a decir feliz row voy a ir guardando esto y voy a usar películas películas separate rows voy a decir nuevamente que la columna género es la que voy a usar y en este caso solo debo poner cuál es el separador y el separador nuevamente es una coma y un espacio y si esto puede ser muy puede ser muy fácil como ustedes dicen ya es una coma y un espacio pero esta ya es una expresión regular y por eso es muy importante hacer antes una limpieza de datos para que por ejemplo todos los separadores sean iguales o sean por ejemplo parecidos y ahora cuando veo pelis row vamos a ver que aumenté mi cantidad de observaciones a 25.139 antes eran 10.000 y podemos ver que género se transformó y ahora ya no tiene esta concatenación sino que hay por ejemplo acá hay tres filas diferentes para la misma película ya entonces la función separate rows es maravillosa podrían hacer muchas cosas con ellas algo que les quería también comentar es por ejemplo notar que a veces usamos utilizamos las funciones como con su argumento por defecto y no nos damos cuenta bien qué es lo que trae si ven acá el argumento por defecto sepa set trae dentro una expresión regular y si queremos traducir cuál era esta expresión regular vemos ahí que hay unos paréntesis cuadrados primero ya entonces es todo lo que está dentro de esto de esto en este caso el el signo yo le llamo gorrito está haciendo una negación entonces estoy diciendo lo que no sea alfanumérico ahí hay un punto entonces cualquier carácter que no sea alfanumérico y el más es una o más veces entonces es el separador que estaba utilizando por defecto si yo usara esto mismo con el separador por defecto se podrían dar cuenta cuál es la diferencia que genera tener otra expresión regular como separador entonces vean ahí que Pellis Rose 2 tiene muchas más observaciones y ven lo que ocurre es que acción se separa con la o con tilde y por ejemplo ciencia ficción se va a separar de esta forma ahí también hay otra cosa que hay que tener ojo porque todas las cosas que están escritas en inglés tienen ahí un formato UTF-8 entonces muchas veces todos los caracteres especiales que usamos en español no están considerados dentro de los alfanuméricos entonces está utilizando esa o con tilde como si fuese un un separador en este caso porque hayamos puesto que fuese cualquier cosa que no fuese alfanumérica entonces eso también le invito a revisar los argumentos que tienen las funciones fijarse ahí ahora que existen expresiones regulares y utilizarlas cuando las vean se van a ir dando cuenta que hay funciones muy geniales que utilizando expresiones regulares van a empezar a facilitar mucho el trabajo y la última función que les voy a enseñar es mi favorita y lo vamos a hacer con el dataset de pingüinos que está dentro del paquete datos ¿ya? ¿qué pasa con este dataset? vamos a ver ahí pingüinos primero voy a guardar acá para que vayan viendo este dataset tiene columnas en donde ahí puedo ver por ejemplo largo de pico en milímetros alto de pico en milímetros largo de la aleta en milímetros y masa corporal en gramos ¿qué está ocurriendo? que yo al menos tengo dos variables que en este caso largo de pico sería la variable que yo medí y milímetros o gramos sería la unidad de medida entonces yo todas estas columnas las podría condensar en una solamente es decir esta columna esta, esta, esta las voy a transformar en una entonces eso lo podemos hacer con Pivot Longer entonces voy a decir acá Pivot Longer pingüinos Pivot Longer y cuáles son las columnas que yo quiero utilizar entonces acá voy a agrandar un poco esto quiero usar desde largo de pico en milímetros hasta masa corporal en gramos si yo corro esta función le voy a poner un nombre pingüinos se van a dar cuenta que la función por defecto ya hace algo que es muy interesante entonces por ejemplo genera un campo que se llama name y un campo que se llama value y en name tengo ahí largo de pico en milímetros y todas las variables que yo quería condensar y en value tenía valor entonces como decía antes quizás quiero separar esto en dos en cuál es la variable realmente y cuál es la unidad de media esto lo podría hacer por ejemplo con separate que ya lo habíamos visto pero en la función Pivot Longer tenemos la posibilidad de ingresar una expresión regular aquí adentro con el argumento names pattern entonces y patrón tienen los nombres y acá es cuando las expresiones regulares comienzan a volverse geniales porque yo lo que quiero decir es que quiero generar dos columnas ¿cierto? una que sea la variable y otra que sea la unidad de medida entonces puedo decir que quiero dos grupos esto lo había visto arriba y con los paréntesis redondos decimos cuáles son los grupos que yo quiero hacer entonces dos grupos el último grupo que es el de la unidad de medida el segundo voy a decir que es un punto que significa cualquier carácter y yo voy a utilizar el asterisco que significa cero o más veces porque podría estar cero o más veces podría usar también el uno que es una o más veces pues yo voy a ocupar el asterisco porque me gusta más porque podría ser que en algún momento no exista esa unidad de medida por ejemplo en pH o algún tipo de variable así ¿qué separa estos dos grupos? los separa ahí vemos un guión bajo entonces voy a poner un guión bajo ¿qué ocurre? el guión bajo no está dentro de los grupos que yo voy a extraer entonces va a quedar fuera ¿y qué ocurre dentro del primer grupo? existe un texto cualquiera un guión bajo y un texto cualquiera entonces yo lo voy a hacer así cualquier cosa guión bajo cualquier cosa ¿qué me falta para completar la función? al igual que acá hacíamos el int to que es cuáles son las columnas que yo quiero agregar lo voy a hacer con names to entonces ¿cuáles van a ser las columnas? en este caso la columna yo les voy a llamar variable 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 y la otra columna va a ser unidad voy a achicar un poco esto entonces ¿qué hice? este va a ser el longer 2 utilicé pingüinos pivot longer ¿cuáles eran las variables las columnas que yo quería transformar en una? con el argumento namespatter hice dos grupos el primero contiene dos palabras separadas por guión dos palabras cualquiera y el segundo tiene una palabra cualquiera y este guión bajo va a quedar fuera y names to ¿a qué nombre se van a ir? a una columna que se llame variable y a una columna que se llame unidad pues ahora a ver qué pasa con pingüinos pingüinos que está acá voy a ver entonces que generé una variable y una unidad dentro de la misma función entonces esto ya comienza a volverse muy poderoso cuando tengo nombres de columnas que siguen algún patrón regular y como última cosa que les voy a decir no quiero extenderme tanto más pero les quería mostrar algo que yo hago constantemente y es por ejemplo limpiar este tipo de datos porque muchas veces cuando las personas recogen datos en terreno llega cualquier cosa por ejemplo esto llegan formularios en donde anotan más de una vez avistamientos que hicieron por ejemplo de grupos de guanacos avistaron 22 guanacos después 3 45 y después al año siguiente fue otra persona y lo anotó con punto y coma después al año siguiente hubo otra persona que hizo un flash o cosas por el estilo y casi siempre traen por ejemplo estos nombres de columnas que le hacen sentido como a la persona que lo escribió pero no todo el mundo entonces tenemos por ahí el S1 que es como un sitio después monitoreo monitoreo que no tiene como no es ninguna variable tengo el año y tengo el mes entonces como yo abordo este tipo de información como rápidamente en líneas de código digo animales después hago pivot longer ya y digo que es eh cuáles son las columnas que yo quiero quiero transformar en una entonces ahí voy a poner stars ya que esta otra función eh starts starts with eh que esto nos permite eh aprovecharnos de funciones de Tidyverse para no escribir la expresión regular con el comienza con que sería con gorrito eh sino que hay una función que es starts with todas las que empiecen con S en este caso eh cuáles son eh el names pattern names pattern en este caso nuevamente quiero el primer grupo que es el sitio después dice monitoreo que eso lo quiero dejar fuera porque hay información redundante después viene el año eh después viene otro guión bajo que quiero dejar fuera y después viene el mes entonces ahí vuelvo a ocupar cualquier cosa cualquier cosa y acá cualquier cosa porque podría ser que no siempre sea S1 podría ser otro sitio y después eh voy a hacer eh cuáles son las columnas que quiero quiero hacer entonces names to va a ser las columnas sitio la columna año año y la columna mes y acá animales limpio pues ahora tengo animales limpios y ya puedo ver que rápidamente logré transformar este dataset de animales en una forma eh más eh ¿cómo se llama? eh limpia y ordenada para poder eh analizar pero sigo teniendo los valores diferentes separadores y acá puedo usar dentro del flujo de trabajo separate rows entonces con separate rows ¿cuál es la columna que quiero separar? en este caso va a ser la columna value eh y por defecto recuerden que esta función trae cualquier carácter que no sea alfanumérico entonces todos los que son eh separadores punto coma y de ese de forma eh los va a leer entonces en este caso no tengo que escribir nada ya con animales limpios puedo ver que tengo mi dataset limpio y está eh preparado para eh trabajar con él entonces esas eran eh cosas que quería que les eh como enseñarles eh y que vayan detectando en diferentes funciones cuando se pueden ingresar expresiones regulares y ahí van a ir notando que pueden simplificar eh mucho su vida eh y su análisis cuando estos tienen alguna regularidad incluso cuando no pueden hacer todo lo que hizo Riva para limpiar los datos eh y esas son cosas lo explicamos muy rápido eh pero para otra oportunidad eh esperemos que eh tengamos más tiempo para hablar de todo esto no sé si Riva quiere decir algo eh sí bueno ahora estamos como quedó grabado ya lo escribimos en el chat que estamos comprometidas a hacer la la segunda versión la idea ahí va a ser al principio va a ser como una pequeña recapitulación un poco rápida de lo que vimos eh ahora que lamentablemente por problemas técnicos eh no logramos hacer completas pero el en verdad es impresionante todo lo que se puede hacer como les decía al principio parece un poco como abrumador como tener que aprenderse otras expresiones todas estas expresiones regulares pero algo que es muy útil es que muchas veces eh en nuestro trabajo nos vamos encontrando con problemas parecidos entonces por ejemplo ese código que yo creé por ejemplo para limpiar los casos en que Valparaíso aparecía mal escrito seguramente en el futuro me va a volver a aparecer y ya lo voy a tener como escrito entonces generalmente el código de expresiones regulares es algo que uno tiene la oportunidad de reciclar bastante y también es tanto lo que se recicla que por ejemplo permite de repente automatizar algunas funciones por ejemplo yo tengo un hice hace poco un paquete que permite no sé normalizar los nombres de las regiones de Chile si alguien trabaja con datos de Chile sabe que no sé a veces le ponen el nombre completa como región metropolitana de Santiago a veces solo metropolitana a veces solo sin región entonces ese tipo de cosas se pueden como automatizar todos esos procesos de limpieza entonces una vez que se acabe la TINR como hay talleres de aquí hasta mediados de octubre yo creo que quizás hacia fines de octubre anunciamos la fecha de esta versión 2 como la venganza en que la idea es poder como completar los ejercicios que no hicimos y mostrar cómo ese archivo que tenían problemas en los teléfonos y en cómo estaban escritos los nombres también lo podíamos normalizar por ahora la idea es que al menos les haya quedado como dando vuelta como la inquietud que aprender sobre expresiones regulares puede como servir para solucionar muchos problemas de datos sucios y que con el tiempo uno se empieza a familiarizar más es como aprender un nuevo lenguaje entonces al principio suena todo medio raro pero con el tiempo va a empezar a sonar más familiar y cuando encuentran una expresión regular escrita por ahí van a saber un poco mejor qué significa así que muchas gracias bueno a Denise a Silvia Alejandra por recibirnos en su mitad y bueno a todos ustedes por conectarse sé que para algunas personas es bien temprano y tuvieron que madrugar así que esperamos vernos en el futuro vamos a anunciar cuando tengamos las fechas también por mitad y por las cuentas de Twitter de los capítulos involucrados y de Steph y mía así que eso muchas gracias y estén atentos vienen hartas actividades de la TINER hay talleres todos los días y en la próxima semana el 7 el 8 y el 9 hay actividades en vivo vamos a tener las charlas invitadas que van a ser en vivo y en directo desde esta semana en el canal de YouTube ya pueden empezar a ver las charlas que contribuyó la gente hay sobre desarrollo de paquetes datos espaciales sobre análisis de texto un montón de temas súper interesantes y el 7 y 8 y 9 también nos vamos a poder reunir con los autores de esas charlas para hacerles preguntas por si tienen preguntas luego de ver los videos así que eso muchas gracias y esperamos verlos en nuestra próxima sesión y gracias a ti Riva y a Steph por tenernos a nosotras de Confectionas también fue súper informativo la verdad muchas gracias y esperamos que todos puedan unirse también a la siguiente sesión y a la siguiente sesión